Vamos a empezar de nuevo, vamos a hablar de empleo dedicado a Hugo y a todos los oyentes del programa a quienes están en esta mesa, porque hoy hay una información muy interesante en el diario La Nación que firma nuestro colega y amigo Francisco Jueguen en la página 18 y demuestra un fenómeno que conviene aclarar. Todos estamos hablando ya no de los bretos verdes sino que la economía se reactivó. La semana pasada en el ciclo del economista Miguel Ángel Broda, él lleva un indicador, una comparación de 36 indicadores económicos. 32 son cualitativos y cuantitativos, 32 ya están en niveles superiores a los de cuando empezó la recesión en el cuarto trimestre de 2015, poquito antes de las elecciones, que era un poco la política de Cristina Kirchner, dejar la economía ahí al borde de una recesión como que si se venía un ajuste que no se note y no le toquera a ella sino que la siguiera. La actividad volvió a los niveles de 2015 y los economistas dicen que ahí se empieza a sentir en la calle pero da la sensación de que todavía falta un poquito y esta nota que comentamos creo que da una respuesta. El empleo en los sectores que generan más empleo todavía no llegó a los niveles de 2015, aunque está mucho mejor que el 2016 que fue la principal caída. Veamos rápidamente unos números, por ejemplo, en la industria hay 5,4% más empleo que el año pasado, estos son datos del Ministerio de Trabajo y del INDEC, pero todavía está 5,21% debajo del nivel de 2015, de julio de 2015, en los dos casos, julio de 2015 y 2016. En el comercio ocurre algo similar, pero se achica la brecha, subió 5,3% con respecto al año pasado pero todavía está 2,8% por debajo de hace dos años. En la inmobiliaria y actividades de alquiler, 3,5% con respecto al año pasado y 1,7% con respecto al 2015 y después tenemos transporte donde sí hay un aumento del 4,74% este año con respecto al 2015 y también obviamente el 2016 y la construcción. Pese a que ha tenido el rebote más espectacular, 15,7% en un año, todavía está 5,7% por debajo del nivel de 2015 cuando antes de que empezara la recesión. Esto explica una parte del problema. Hace un ratito hablábamos con el candidato a diputado Marcelo Ramal, que él decía que se cargan todas las tintas en los costos laborales y no en los costos energéticos, logísticos, etc. El problema es que el costo argentino abarca todas esas cosas, una u otra. Incluido, Néstor, el costo del Estado a través de los impuestos que le cobran a todo el mundo. En primer lugar, el costo impositivo, el costo laboral no salarial, tiene que ver con los aportes, estatutos especiales, cosas por el estilo, que se termina pagando por algún lado en la economía, el costo de la energía que se viene recuperando por un precio relativo que se atrasó, esto afecta los costos logísticos, está la cuestión cambiaria y el debate de hay que devaluar para ser más competitivo o bajar los costos y dejar un tipo de cambio que no sea oscilante, aunque flote, no casarse con un dólar rico. La verdad que todo esto es el debate que viene después de las elecciones con las reformas que promete el gobierno. Pero hay un elemento, Hugo, que creo, y se quedó traslucido en este reportaje que hicimos recién con Marcelo Ramal, de que hay una concepción en la Argentina del empleo que está como congelada en las décadas del 70 y el 80. Creo que mucho tiene que ver el logo industrial de que ha hecho creerle a buena parte de la población que la generación de empleo está en la industria cuando en realidad en la Argentina y en el resto del mundo la generan los servicios. Y dentro de estos servicios hay también un cambio de composición, un lugar común, es decir, que una sucursal de supermercados hoy puede tener más empleados que una fábrica de autos. Pero también es cierto que un servicio de call center o una plataforma como Mercado Libre, que son globales, ya no atienden solo a la Argentina, sino al resto del mundo, tiene muchos más empleados que un supermercado porque es una especie de supermercado global. E incluso este debate que hubo hace unas semanas cuando el titular del Mercado Libre dijo, ojo con la reforma de Brasil, que se nos van a ir las inversiones allá, es porque Brasil hizo una reforma laboral de fondo empujado por la crisis, pero que va a competir con la Argentina. Me parece que hay que mirar todo este espectro para entender que se necesita empezar a cambiar la cabeza. No solo con la tecnología, que en la Argentina hay que abaratarla. Nosotros recién este año se pueden importar computadoras y notebooks sin arancel por una decisión del gobierno, pero buena parte de todo el avance tecnológico tiene una protección tan alta, en parte para sostener a la industria erradicada a 3.000 kilómetros de los centros de consumo en Tierra del Fuego, que hace que la tecnología sea cara y lo que tiene que ver con el trabajo hay que abaratarlo, por ejemplo. También está el tema de los costos laborales específicos. Vos fíjate, hay una compañía petrolera, Sinopec, de capitales chinos, que puso en venta sus activos en la Argentina a la mitad de los que se los compró a otra empresa que era Occidental, la Oxy de Estados Unidos, hace 5 años, porque, bueno, ahí hay un problema de agotamiento de recursos, pero también una conflictividad laboral que se está tratando de resolver con una adenda a un convenio y lo más probable es que esta compañía se asocie con otra, en Vaca Muerta, porque ahí hay un convenio laboral que tiene resistencias. Justamente hay un paro en Río Negro, apareció en el diario Río Negro, de una empresa contratista de YPF que bajó una persona, una dotación de una torre de petróleo y se encuentra con un paro. Hay muchas cosas para resolver para que la economía argentina tenga un crecimiento basado en inversiones, que es lo que propone el gobierno, pero que son inversiones que requieren de este tipo de reforma y no elegir una o un poquito de una, sino plantearlo lo más global posible para que haya un consenso político también lo más global posible dentro de la nueva composición del Congreso. Au.